Agroecologías del buen comer Experiencias campesinas de residencia socioambiental Siempre hay antecedentes En México, la agricultura ha sido un largo proceso de domesticación de plantas emprendido por pueblos originarios que han aportado a su diversificación y adaptación constante Son cientos de generaciones que nos antecedieron a lo largo de más de 9.000 años Entre muchas plantas domesticadas y cultivadas en estas tierras destacan el maíz, el frijol, el chile, la calabaza y el tomate con su gran riqueza de variedades que hoy se han vuelto esenciales en la alimentación de la humanidad Así nació la milpa, máxima expresión de la vida y la ciencia campesina Hazaña agronómica y alimentaria sin igual, de origen ancestral y milenario Pues se trata de un policultivo en el que diversas especies se ayudan unas a otras El frijol, como otras leguminosas, mediante bacterias que se asocian en sus raíces fija nitrógeno del aire en el suelo quedando disponible para el maíz que lo requieren grandes cantidades para crecer A su vez, el maíz le da sostén al frijol de guía Las calabazas con sus anchas hojas mantienen la humedad del suelo y junto con los chiles, tomates, quelites y decenas de otras plantas útiles impiden el crecimiento de malezas En este agroecosistema complejo que aporta diversidad y equilibrio se aprovecha mejor el espacio, la luz, el agua y los nutrientes y se reduce el impacto negativo causado por plagas y enfermedades mejorando la salud y la vida de los cultivos Las milpas también incluyen árboles dispersos u ordenados que dan frutas de temporada, leña y sombra para disfrutar de un buen taco a lo largo de la jornada En comunidades de la montaña baja de Guerrero parte del paisaje en milpas campesinas son las barreras a nivel de maguey sacatoro o de piedra acomodada prácticas campesinas que ayudan a conservar el agua y el suelo aún durante canículas o veranos que se vuelven cada vez más extremos con los cambios climáticos actuales Y gracias a los magueyes es posible destilar mezcal y amistad bienes de gran valor para fortalecer la unión y sostenibilidad campesina La milpa es una combinación tan diversa que provee una alimentación completa en un mismo plato El maíz nixtamalizado y el frijol aportan todas las proteínas que requerimos Las demás plantas cultivadas y silvestres se encargan de proveer otras vitaminas y minerales importantes sin olvidar los animalitos albergados ahí como los chapulines y los jumiles Sobre esas bases se sostuvieron grandes civilizaciones mesoamericanas Hoy todavía siguen siendo cimiento que perdura con su amplia sabiduría en los pueblos originarios y las comunidades indígenas y campesinas que mantienen sus raíces culturales el manejo de sus agroecosistemas y bienes comunes con usos y costumbres propios A pesar de tantos obstáculos que se interponen en el camino ahí es donde se albergan grandes logros y aciertos Lamentablemente en muchas comunidades se siguen usando platos de unicel que son muy contaminantes y cancerígenos aunque en otras la gente se esfuerza por eliminarlos Entonces, ¿por qué hablar de agroecologías y de resiliencia? Ante las adversidades sociales y ambientales que nos arrebatan el derecho a vivir una vida digna en un planeta sano y seguro hundida como está la humanidad en un caos climático de consecuencias cada vez más extremas y desastrosas es evidente que la resistencia y la lucha por un mundo más sustentable se tornan más difíciles para todos los pueblos Pero, ante tal destrucción la respuesta es construir y reconstruir Desde hace más de cuatro décadas diversos estudiosos y organizaciones retomamos la visión de lo que se nombró entonces agroecología buscando fortalecer las agriculturas campesinas sanas que velan por el cuidado de los territorios y los bienes comunes La agroecología se fundamenta en los conocimientos tradicionales de sabia relación con la naturaleza y su complejidad que propician el manejo integral de los ecosistemas el agua y las semillas adaptadas a cada tipo de suelo cada nicho ecológico cada gusto culinario local y familiar desde el nivel del mar hasta más de 3.000 metros de altitud Construir algo nuevo siempre implica reconstruir sobre lo que se tiene de lo propio Las agroecologías se construyen y reconstruyen continuamente desde épocas ancestrales desde la raíz para generar renuevos sin recetas fijas pero sí con principios que guían hacia mejores relaciones con lo natural, lo físico y lo humano Las agroecologías se construyen con las memorias de los saberes aplicados de los pueblos campesinos aún en contextos donde hay múltiples amenazas de pérdida y erosión en los suelos en la comunidad y su biodiversidad por la invasión de agroquímicos semillas híbridas y transgénicas despojos de tierras emigración, contaminación y violencia Actuar por el cuidado de la tierra el agua, las semillas y su diversidad con una visión integral del territorio en digna libertad es la clave para que perdure la agricultura campesina sustentable capaz de resistir también los efectos sin precedentes del cambio climático Salud y vida de la tierra agua, semillas, diversidad Los espacios de la vida comunitaria montes, barrancas, manantiales y otras fuentes de agua parcelas agrícolas áreas de pastoreo patios, solares, huertos casas campesinas escuelas, comisarías templos y sitios sagrados todos forman una unidad en la diversidad el territorio comunitario único e irrepetible donde se recrea la vida y la fortaleza de los pueblos su organización sus asambleas y su capacidad de resistir a las amenazas es en el territorio y con la participación de toda la comunidad donde se hace posible o no la resiliencia socioambiental frente a la adversidad de los climas cambiantes es decir se pone en juego la fuerza y la capacidad de las comunidades para aguantar y recuperarse a fin de regresar a una situación favorable después de un evento climático extremo como una sequía prolongada o por huracanes y lluvias devastadoras existen miles de experiencias en México que avanzan hacia una mayor resiliencia en la montaña baja guerrerense mediante el diálogo de saberes que procura combinar lo tradicional con la innovación agroecológica agroecológica vemos que las parcelas son un cuaderno que se escribe año con año con una diversidad de experiencias únicas trabajos para conservar suelos y aguas como los tecorrales o muros de piedra y las barreras vivas a nivel para restaurar y cuidar la salud y vida de los suelos con abonos verdes compostas incorporación de microorganismos de monte dioles y otros sabonos líquidos foliares y control orgánico de plagas y enfermedades también la selección de semillas en las parcelas para escoger entre las plantas más sanas y más robustas las que mejor se desempeñan año tras año pues estas semillas van conservando en su memoria mecanismos de resistencia ante los episodios de sequía lluvia excesiva vientos y plagas además se impulsan y cuidan los sistemas agroforestales en milpas u otros cultivos que se rodean o intercalan con árboles arbustos y magueyes que favorecen la retención de los suelos y el agua sirven de cortinas rompedientos y dan frutos diversos flores apetecibles para las abejas y leña para las cocinas y los hornos el agua bajo el enfoque de cuenca y manejo comunitario del territorio, el agua es un eje que articula todos los espacios de vida. Las familias experimentadoras y animadores agroecológicos, los comités comunitarios de agua, de reforestación, de padres de familia, estudiantes y maestros se organizan, proponen planes de acción y mediante sus asambleas toman decisiones y acuerdos en la comunidad y con comunidades vecinas, priorizando aquellas acciones que benefician a toda la población. Entre los múltiples emprendimientos de cuidado del territorio, destacan las acciones para reforestar y proteger los montes en las zonas de recarga de agua, proteger los manantiales y construir tanques de almacenamiento que favorecen el acceso y la disponibilidad del vital líquido, estabilizar las barrancas y cárcavas con retranques y gaviones, delimitar las fechas y áreas de libre pastoreo para controlar al ganado, promover el cultivo de semillas nativas e impedir la entrada de semillas desconocidas que pueden estar contaminadas con transgénicos. En viviendas campesinas, escuelas y otros espacios públicos, diversas ecotecnias, como fogones ahorradores de leña, filtros de agua potable y de aguas jabonosas, biodigestores, baños secos y sistemas de tratamiento de aguas negras, ayudan al reciclamiento energético, disminuyen la contaminación y son apropiables por las familias y las colectividades organizadas. Todas estas acciones y muchas otras, como la recuperación de una alimentación sana, segura, diversa y adaptada a gustos y costumbres propios, forman parte del cuidado y la defensa de los bienes comunes para avanzar hacia una mejor resiliencia socioambiental que debe ser accesible para todas las personas, y no solo para unas cuantas. Diversos estudios de caso han demostrado mayor resiliencia de los cultivos diversificados y en zonas de manejo integral del territorio. Por ejemplo, en América Central, tras el paso del huracán Mich, en 1998 se demostró que los campesinos que siembran cultivos de cobertura e intercalados y practican la agroforestería sufrieron menos daños en sus tierras que los vecinos productores de monocultivos. Las parcelas sustentables tenían de 20 a 4 40% más tierra vegetal, disponían de mayor humedad y experimentaban menor erosión que las convencionales. En Guerrero, en septiembre de 2013, ocurrió un hecho histórico. El huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel afectaron al mismo tiempo amplias zonas del estado, las regiones costeras y la montaña fueron las más afectadas, con múltiples daños a distintas escalas de destrucción en territorios campesinos e indígenas. Se recuerda que no caía fuerte el agua, pero tampoco paraba. Así duró cuatro días y cuatro noches. Se llenó de agua todo por dentro de la tierra y se reblandeció. Algunos testigos dicen que brotaba el agua de puntos donde nunca brota. Hasta dentro de las casas salía el agua. Mucha agua. Pensamos, ya nació un manantial. Las pérdidas fueron incuantificables. Se habla de pueblos enteros que quedaron desplazados, familias que lo perdieron todo. En la región de Chilapa, los daños fueron diversos por sus impactos y magnitudes. Hubo crecidas de los ríos que afectaron tierras de cultivo, con fuertes pérdidas agrícolas y económicas. Comunidades con deslizamientos en cerros, laderas y tlacololes. Y casas que sufrieron daños severos y quedaron sepultadas bajo el lodo. Las pérdidas en cosechas ocurrieron con intensidad variable, pero en su mayoría se comparte la visión de un temporal atípico y difícil para muchas familias. Sin embargo, en los espacios con trabajos de conservación de suelos, en parcelas, montes y barrancas, hubo mayor capacidad de adaptabilidad, como quedó manifiesto entre las propias familias y comunidades, y expresado en una visión integral del territorio. Estos ejemplos nos animan a seguir por la senda de la agroecología como mejor opción en el manejo de los territorios campesinos dentro de su complejidad socioambiental, pues con acciones diversas se logra minimizar los daños y pérdidas provocados por los fenómenos climatológicos extremos y así disminuir la vulnerabilidad de las comunidades. A la vez, se contribuye a reforzar la seguridad y autonomía alimentaria, en un contexto en el que la percepción campesina demuestra que los eventos climatológicos, lluvias torrenciales o periodos de sequía prolongados han tendido en los últimos 20 años a ser más extremos, con comportamientos inusuales y en algunos casos con fenómenos nunca antes vistos. Sin duda, desde nuestra experiencia podemos afirmar que la organización comunitaria del territorio fortalece la resiliencia socioambiental y la sustentabilidad de los sistemas comunitarios, expresados en una diversidad de acciones y estrategias de respuesta que fortalecen la autonomía. Se trata de reconstruir la relación entre la sociedad y la naturaleza, nuestra madre tierra y también el tejido social muy lastimado en nuestro México, velando por el bien de todas las generaciones presentes y futuras. Para eso, tenemos que romper la fragmentación y la enajenación de un consumo insensato que nos enferma para vendernos medicina. Fortalecer las redes agroalimentarias entre comunidades urbanas y rurales, entre consumidores conscientes y solidarios y productores campesinos con prácticas sustentables, que acorten los circuitos de comercialización con precios más justos para revitalizar el campo y hacer llegar el buen alimento a las ciudades también. Reconectarnos con lo que significa el buen comer, desde la salud de los agroecosistemas, el valor de lo que sembramos, cómo lo producimos, cómo lo transformamos, dónde lo comercializamos y a quiénes lo compramos. Finalmente, qué comemos desde que nacemos, permitiendo que el alimento sea la mejor medicina para todas y todos. Esta es la base para repensar qué tipo de sociedad-mundo estamos dispuestos a reconstruir en el campo y en la ciudad, para sobrevivir al caos climático, y avanzar hacia el buen vivir, hacia el bienestar de nuestra carne y nuestro corazón colectivos. Tonacayoti. Escucha al Tonacayoti, que es el maíz, porque es nuestro sustento, nuestra vida, nuestro ser. Es andar, moverse, alegrarse, regocijarse. El maíz Tonacayoti. Es, en verdad, valioso de nuestro ser. Códice Florentino. Códice Florentino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!